Bueno, de nueva cuenta nos enlazamos con nuestro periodista Julio Hernández y nuestro camarógrafo Denny Zacarías, quienes le han dado cobertura a este nuevo hecho de violencia, un ataque armado que tuvo lugar hace un par de horas en la 24 calle y octava avenida de la zona 5 de Misco. Así es, en la colonia primero de Julio, donde queremos conocer cómo se encuentra la situación, si aún hay mucha tensión en este lugar, si ya se desalojaron los vecinos y si aún hay presencia policial en este sector. Adelante, Julio, ¿qué nos puedes informar con tu reporte actualizado? Te escuchamos. Claro que sí, compañeras, seguimos ampliando información, seguimos también, obviamente, actualizando el tema que desde hace unos minutos nos ha dado mucho que hablar, el momento de tensión que se registró acá en la colonia primero de Julio, zona 5 de Misco, donde se encuentra la subestación de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil, es la subestación que pertenece, una de las subestaciones que pertenece a la Comisaría 16, acá en este sector donde yo me encuentro ubicado, zona 5 de Misco. Ya la calma volvió, ya las personas se han retirado, los vecinos han regresado pues todos a sus casas, otros a sus puestos de venta, donde nosotros estamos acá ubicados. Sigue la presencia policial en los alrededores, como ustedes podían ver, muy cerca de este mercado, pues hay presencia de la Policía Nacional Civil, el tema de la prevención, el resguardo ahora del lugar, porque acá pues se mencionaba que podría continuar el tema de algún tipo de disturbio. Voy a mostrarles algo interesante de lo que ocurrió, acá en este sector donde yo me encuentro incluso quedó cabello de una mujer, según indican las personas que están acá, fue el momento en el que una de las otras, de las vecinas, intentó golpear a una de las sindicadas. Acá quedó incluso a orillas del árbol el cabello de mujer, que se puede apreciar ahí, obviamente esto pues es parte de lo que ocurrió acá, aparte de lo que les podemos dar a conocer del momento de detención que se vivió. Pero hay que hacerlo mencionar, hay que mencionarlo, la Policía Nacional Civil resguardó la vida de las dos mujeres, como lo establece la ley, como el trabajo que ellos tienen que realizar, incluso a pesar de que recibieron varios golpes, los mismos agentes de la Policía Nacional Civil, los agentes de las Fuerzas Especiales también, fueron víctimas en el momento de varios golpes, como ustedes pueden ver, piedras de gran proporción que fueron lanzadas desde este lugar donde yo me encuentro, y más para el sector donde está el redondel también. Afortunadamente pues no se reportan personas heridas, no se reportaron personas tampoco intoxicadas, en el momento que fueron lanzados el gas lacrimógeno, todo como una medida para disuadir a las personas. En todo momento se realizó esto, según informaba ya la Policía Nacional Civil, a través de su portavoz Jorge Aguilar Sinchía, el objetivo era disuadir a las personas que estaban muy molestas en este lugar, las personas que estaban reunidas y que estaban pues esperando que retiraran a las dos presuntas responsables de haber asesinado a este hombre. Entonces todo eso se hace como un tema de prevención y para disuadir en el momento en el que se llevó a cabo este hecho acá. Compañera, si hubiera alguna pregunta en el estudio central. Bien, solo queremos saber, Julio Hernández, si ya se desplazaron hasta este lugar en donde ha quedado el cuerpo de la víctima de este nuevo ataque armado para poder hacer el procesamiento de la escena. Y además de eso, también queremos saber cómo continúa, si está la tensión aún prevaleciendo en esta área, porque veíamos que continúan ahí los efectivos de la subestación y también de la comisaría número 16 en el lugar. Claro que sí, continúa la tensión, ya nos habíamos desplazado hasta ese lugar, está muy cerca de acá aproximadamente a 400 metros, 500 metros de donde yo me encuentro ubicado. Estábamos en el lugar cuando pues se dio a conocer la información de lo que estaba ocurriendo acá, la tensión que había que querían vapulear, querían linchar a estas dos mujeres y fue la razón por la cual nos trasladamos hasta este punto para poderles transmitir. Y en breves minutos estarán observando imágenes de la escena del crimen, de la tienda donde fue asesinado este joven de 20 años que estaba trabajando repartiendo agua purificada. Ya en unos minutos entonces haremos llegarles las imágenes. Y pues estábamos nosotros en el lugar, incluso tenemos una grabación del momento en que llegamos a ese punto, observamos el cuerpo dentro de la tienda, los casquillos y ustedes lo tendrán en breves instantes, por supuesto, a través de TN23 para que ustedes entiendan de dónde surgió todo este momento de tensión, el lugar en donde se originó toda esta molestia, este enojo, esta impotencia de parte de las personas al ser víctimas de tantos asesinatos. Acá en esta colonia se han registrado muchos, principalmente de parte de extorsionistas. Bien, continuamos en la cobertura para ir armando este rompecabezas que deja diariamente cada hecho de violencia. TN23 se ha desplazado hasta este lugar. Y también Claudia, nuestro productor, nos comenta el tema de que no ha quedado claro justamente cómo es que pobladores y vecinos de esta zona de Misco se dieron cuenta de que estas dos presuntas sicarias estaban vinculadas con este nuevo hecho de sangre. Así que nos podrías tú, por favor, Julio Hernández, aclarar si ellas ya habían sido capturadas y querían ser arrancadas de las manos de las autoridades o si fueron los pobladores quienes en primera mano se dieron cuenta, evidentemente, de lo que habían hecho estas dos mujeres. Claro que sí, hay que dar a conocerlo. La PNC fue quien logra acopar, según tenemos entendido acá en el lugar donde estamos ubicados y la información que nos han proporcionado en este punto. Fue la Policía Nacional Civil la que captura a estas dos mujeres. Al enterarse las personas en este lugar es que se empiezan a acercar a la subestación para intentar arrebatar de las manos de los agentes a estas dos mujeres. Ustedes observaban, era un grupo de más de 200 personas que ya estaban aglomeradas en este lugar y que gritaban en diferentes oportunidades, que querían justicia, tomarla por sus manos, por supuesto, a lo que ellos estaban expresando. Pero obviamente recordemos que la PNC los detiene, los captura y ya es responsabilidad de la PNC el darles el resguardo a la integridad física de cualquier detenido. Y esto fue lo que ocurrió. Ellos dieron el resguardo a la integridad física de estas personas tras este hecho. Bueno, Julio, también quisiéramos saber si tienen la información exacta del nombre de la persona que lamentablemente perdió la vida porque teníamos un nombre, pero quisiéramos saber si este es ya el oficial que ha brindado las autoridades. Claro que sí, claro que sí, tenemos los datos de esta persona que fue asesinada en esta tienda ubicada acá en la 24 calle, 24 calle y octava avenida, colonia 1 de julio, donde estamos ubicados, zona 5 de Misco. Este hombre fue identificado por sus familiares, llegaron varios familiares a identificarlo como Giovanni Cian, 20 años. Él, según indicó un primo, que mencionó ser un primo, en la transmisión que teníamos de forma ininterrumpida hace unos instantes, tenía esposa. Entonces, lamentable saber esta noticia, que este hombre fue asesinado en ese lugar. De apellido Cian, entonces 20 años, trabajaba repartiendo agua purificada en este sector. Y para terminar, continúa aquí la presencia de agentes de las Fuerzas Especiales en el ingreso a donde está la subestación de la Policía Nacional Civil, en esto que es el mercado de la colonia 1 de julio, en la zona 5 de este municipio. Bueno, incluso veíamos como los locales de este mercado de la colonia 1 de julio, no sabemos si obedece al temor que generó la situación y la tensión que se estaba dando entre las autoridades y los vecinos enardecidos, pero están cerrados completamente todos los locales de este mercado que sirve a los vecinos, por supuesto, y conocemos que a esta hora de la mañana es cuando los mercados cantonales tienen mayor actividad económica y comercial. Así que vamos a estar investigando por parte de nuestro compañero Julio Hernández, quien en este momento se despide de Noticieros TN23 para continuar llevándole a usted más adelante los detalles en directo de lo que está pasando y las investigaciones que lleven, por supuesto, a esclarecer lo que sucedió con este nuevo ataque armado.